En Pereira se viene desarrollando la Semana de la Movilidad con diferentes actividades. Nos encontramos en este momento en la institución educativa Creativo Mendel, donde se está llevando a cabo una jornada para sensibilizar a los estudiantes. Nos acompaña Claudia Alzate de la empresa Alian Seguro y Elianet García del Instituto de Movilidad, a quien les queremos preguntar de qué costan estas actividades que se desarrollan. Doctora Claudia. Mil gracias. Bueno, hoy estamos muy felices de estar en el Colegio Liceo Mendel, sensibilizando a estos chicos. Queremos hoy que 210 niños salgan pensando de manera diferente y lleven a sus hogares también unas actitudes diferentes para la conducción. Entonces nos unimos al Instituto de Movilidad y estamos realizando pruebas. Yo no le voy a quitar la palabra a Elianet para que ella nos cuente el proceso total que está haciendo la Secretaría, pero nosotros estamos con cuatro camionetas, dos de exámenes y consensométricos y dos de simulador. En esto queremos que los niños que ya serán los conductores del futuro, inclusive ya tenemos conductores, tengan medidas, actitudes aptas para la conducción. Tenemos a los chicos en obra de títeres para enseñarles también sobre lo importante que es que sean unos excelentes actores viales. Y tenemos a los chicos de bachillerato en una obra de teatro donde también queremos que salgan con una formación total y una forma de pensar diferente. Nos tiene preocupados de que hoy el 36% de los fallecidos son jóvenes entre los 16 y 28 años y esto de verdad necesitamos impactar a este público. Esa es la razón de que hoy estemos acá. Muchas gracias a la doctora Claudia. Doctora Elianet, precisamente desde el sector de educación vial del Instituto se manejan diferentes programas para evitar precisamente muertes y accidentes en las vidas. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas. Bueno, estamos en la semana de la movilidad y hoy nos tocó el actor vial más importante en la vida, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Como decía la doctora Claudia, hay alto índice de accidentalidad y lastimosamente los jóvenes están siempre en un porcentaje muy alto en esas cifras tan tristes que tenemos que dar mensualmente. Llevamos 55 personas fallecidas a agosto 30, pues lastimosamente muchos de esos son jóvenes. Hoy estamos con nuestros jóvenes de bachiller realizando un ejercicio de simulación de embriaguez. O sea, que los jóvenes ya entre 16 y 17 años ya van mucho a fiesta de 15, a los grados. Entonces, les estamos enseñando a ellos y la mayoría ya tienen licencia de conducción de cómo es usted conducir en estado de embriaguez. Entonces, ahí estamos simulando un grado 2, donde el joven se coloca sus gafas y hace una pista. Obvio, pues ellos ven que se salen de la vía, que no es un comportamiento normal. Van a ver alterados sus sentidos. Claro que sí. Como ya escucharon, es muy importante apostarle no solo a la movilidad, sino también a todo lo que es la inteligencia vial. Y por eso, estas jornadas que se vienen desarrollando en Pereira y otros municipios del área metropolitana.